Fuerte presencia de todas las organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas y muchísimos hombres y mujeres, pibas y pibes que vinieron sueltos, independientes, que vinieron a movilizarse porque creo que esto es lo que la demostración es eso, es un pueblo que sale a la calle en un día tan particular en el día de la patria a decirle no a este modelo de saqueo. La verdad que es muy profundo el daño que están haciendo, es muy profundo el daño que está haciendo nuestro gobierno, este gobierno, es muy profundo desde Ushuaia a la Quiaca, todos los días estamos un poquito peor, los trabajadores, las trabajadoras, los sectores medios, los pequeños productores, los pequeños empresarios, las economías regionales, están endeudando a la Argentina, están hipotecando el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, digo, es muy doloroso lo que estamos viviendo, pero también acá manteniendo la alegría popular en el día de la patria para decirle no al Fondo Monetario y cantar el himno juntos. Recientemente el gobierno ya se expresó, parece ser que dice que ratifica el rumbo. ¿Usted cree que el gobierno toma de vida nota de lo que se está viendo? No, evidentemente no, y lo que pasa es que yo creo que la voracidad de los intereses económicos que ellos representan no tienen límite, entonces son una banda de saqueadores corruptos, sin escrupulosos que vienen a poner en sus pocas manos lo que es de todo. Y evidentemente les importa poco las instituciones, la república, todo lo que ellos dijeron que venían a hacer, el diálogo. Es un gobierno que además de saquear a la patria, además de atacar los derechos económicos y sociales, está atacando los derechos civiles, las libertades públicas, ocupan el espacio público, reprimen, hay presos políticos, hay presas políticas. Bueno, es una barbaridad lo que estamos viendo, pero creo que esto también demuestra que hay una memoria de lucha de nuestro pueblo, hay una memoria también de derechos de nuestro pueblo, que esa lucha y esos derechos son parte del patrimonio social, cultural, histórico de nuestro pueblo, por lo tanto vamos a ser capaces entre todos y todas de construir una nueva mayoría que logre que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día de la derecha de la Argentina. Y la última se va a tener una agenda popular en un día emblemático, el día después, ¿cómo sigue? Me parece que hay que seguir construyendo la unidad del campo popular en la calle, en las organizaciones políticas, sociales, gremiales, en la resistencia de este modelo, en el parlamento y también al mismo tiempo ir construyendo esa unidad que permita tener una propuesta electoral que gane en el 2019, que vuelva a enamorar e insisto, ganar las elecciones y el 10 de diciembre del 2019 sea el último día de la derecha. ¿Qué es la propuesta para el enamoramiento? ¿Dos o tres puntos claves? La verdad es que lo que tenemos que recuperar es un rumbo de crecimiento con inclusión, de construir esa nueva matriz productiva y distributiva más justa, de volver al consumo popular, al mercado interno, a la industria nacional, a la producción, al trabajo, no al endeudamiento, nos habíamos liberado de todo eso. Bueno, me parece que ese es el camino, obviamente, con lo mejor de nuestra historia y mirando el futuro, incorporando los nuevos desafíos, las novedades, pero me parece que tiene que ver con eso, con volver a tener una propuesta que defienda los intereses de las mayorías.